A todos los que le den like, se suscriban y activen esa campanita de notificaciones Les mandare mil de Robux Actualmente yo soy el youtuber con mas Robux de todo Roblox español Solamente necesito su username de Roblox Y la forma en la que ustedes me van a dar su usuario de Roblox Solamente yéndose a los comentarios de este video Y comentar hashtag te amo android El signo de mas y tu nombre de Roblox Ojo no te vas a equivocar con ninguna letra ni nada Porque es necesario que este correctamente escrito Pues si no no lo voy a encontrar Yo solamente me iré a los comentarios y les mandare el Robux Ya saben que solamente son 3 requisitos para que yo les mande Robux Así que pues nada Ya saben que los quiero mucho guapo, los amo Y pues nada, continuamos Y como les digo chicos WTF Android te invito a mi casa WTF chicos Pero antes de todo chicos les quiero decir que en la descripción de este video van a tener la aplicación La cual me ayudó a conseguir mil de Robux totalmente gratis Y pues aquí les estaré dejando los Pues prácticamente el pago que me mandó la aplicación Vía Paypal para que ustedes lo miren La verdad es que es una tremenda locura Esta aplicación si funciona Y yo creo que es de las únicas Que se puede decir que es realmente fácil ganar dinero En este caso también se pueden ganar gift card de Roblox Yo canje dinero por Paypal Pero ustedes pueden canjear la gift card de Roblox Y solamente les mandan un código El cual lo introducen en Roblox Y les van a dar mil Robux Es una tremenda locura chicos Los invito a que se la descarguen Porque es una aplicación que si funciona Y pues vayan a descargársela chicos Hay muchísimas gift cards Para que ustedes la puedan canjear Google Play Amazon Playstation Xbox Hay también para diamantes de Free Fire Hay para también pavos de Fortnite O sea es una tremenda locura Y pues nada chicos los invito a que vayan a descargarla Y que además le den las 5 estrellas Porque si ustedes le dan las 5 estrellas chicos El creador la va a seguir actualizando Y va a seguir lanzando actualizaciones En las cuales Pues va a estar más chida la aplicación Porque van a tener más formas de pago Va a haber más opciones Por ejemplo para comprar No sé 20 mil diamantes Y así Así que pues nada Como les digo solamente Quería decirles de que vayan Y le den las 5 estrellas La verdad es que es una aplicación bastante épica Y bueno chicos Se las dejaré en la descripción Para que vayan y la descarguen La verdad Van a ganar bastantes Robux Y pueden ganar los Robux Que ustedes quieran Solamente es cuestión de que usen la app Hola guapos y guapas ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy estamos aquí en un nuevo video Y en esta ocasión Estamos en un video de Roblox En una Al parecer una fiesta chicos Pero de todo les quiero decir Que todos dejen su like Suscríbanse Y apoyen mucho este video Porque la verdad Está súper extraño Miren todos andan vestidos Soy la más guapa Me gustas Android What the fuck Miren o sea Todos andan como de bikini LOL Te espero en la ducha What the fuck Mira mi cuerpo O sea O sea No sé Lo que está pasando Chicos Actualmente En Roblox O sea Es una tremenda locura Yo creí que nunca me iba a encontrar Con algo así chicos Pero miren O sea LOL Miren Miren O sea Que pedo Que pedo chicos What the fuck A ver Dejen huyo Voy a huir chicos Voy a ir Voy a ir Por mi salud chicos Al lobby Al lobby Al lobby chicos En lobby no hay nadie What the fuck Chicos Andan como personas Que se han vestido Como tipo lina What the fuck Hola Saludame Que pedo Que pedo Hazmelo Android What the fuck Dame duro What the fuck Que pedo Hazme hijos Hazme trillizos O sea Chicos Que está pasando O sea Que está pasando En Roblox Hagamos algo 7 u 7 Soy Hazme un hijo Con tu paqueto Hazme una Grande Hazme más grande Mi What the fuck Hazme Trillizos Hazme Millones De hijos What the fuck Dame duro What the fuck Que pedo O sea Todos entre Todos What the fuck No se Que pedo Chicos Miren O sea Todos Me están siguiendo Pero no se O sea O sea No se Que pedo Mírame Wey Soy puta What the fuck Que pedo O sea No se Que pedo No se Que está pasando En Roblox La verdad Deseo Saber Que está pasando En Roblox Pero bueno Es una tremenda Locura Lo que podemos ver Hoy en Roblox La verdad La esposa Del Android What the fuck No se Que está pasando No No Lol 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 Hazme What the fuck No chicos Tengo que salir De esto